Shalom, Javerim. Hola, amigos. Es Evelyn Goldfinger, conocida como Miss Eve, y esta vez voy a hablarle a los adultos. Estoy con un nuevo podcast que se llama Raising Jewish Kids, en inglés, que sería Educando niños en el judaísmo, y he tenido conversaciones muy interesantes. Algunos de mis invitados hablan español, y otros los voy a justamente convocar porque hablan español, para poder tener algunas de estas conversaciones en castellano. Estas conversaciones son profundas, tienen significado, y de vuelta, son para adultos. Así que si eres un educador, un padre, un líder espiritual, este es tu lugar. Me encantaría escuchar tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias. Entonces este playlist, esta lista de videos, es para adultos. Para ver todos los videos de Miss Eve, tengo todas las otras listas y videos, y también me van a reconocer porque estoy vestida como Miss Eve, y generalmente tengo a mis títeres. Así que cualquier duda, no duden en consultarme, y espero que estas conversaciones les traigan a ustedes tanta inspiración, como lo han hecho a mí, con artistas, con educadores, con líderes espirituales, que tienen mucho para compartir. Bueno, saludos a todos, y que tengan un hermoso día. Shalom.